Sigue la preocupación por la inseguridad que se vive en Cali. En esta oportunidad, habitantes del barrio San Fernando denunciaron el robo a un edificio de apartamentos por parte de cuatro personas quienes ingresaron violentando el sistema de seguridad, dañaron las cámaras y procedieron a llevarse varios elementos de una de las viviendas, como se puede apreciar en este video. El temor aumenta porque estas bandas de apartamenteros marcaban viviendas con una señal en alguna parte de la fachada identificando la facilidad para ingresar a una de ellas.